bueno mis amigos quiero compartirles este pequeño vídeo aquí nos encontramos en el mirador turístico en el municipio de la nueva concepción chalatenango es un hermoso día una hermosa tarde de día domingo 2 de agosto del año 2020 y pues decidimos venirnos a dar una vuelta aquí por este lugar para poder disfrutar de las sandías que aquí en este lugar por esta época venden así que vamos a ir a ver si encontramos unas cuantas sandías y poder disfrutar de esta deliciosa fruta que se consigue aquí en este lugar ya que aquí las cultiva aquí andamos con la familia y pues disfrutando con las mascotas de este bonito recorrido como pueden apreciar también es un lugar turístico muchos muchos motociclistas aprovechan para venir a hacer sus rodadas de día domingo y disfrutar de esta bella carretera longitudinal del norte que se dirige hacia metapan pasando por el municipio de nueva concepción aquí están las deliciosas sandías vamos a comprar una y la vamos a comer aquí en el lugar para disfrutar de esta deliciosa fruta i i i i i i i i i bueno mis amigos aquí andamos en la nueva concepción sobre la calle que conduce a metapan y vamos a disfrutar las sandillas que vienen aquí cerca del mirador aquí en el municipio de nueva concepción bueno ya nos acabamos la sandilla bueno mis amigos fue un vídeo bastante corto pero quería compartirles estas bellas imágenes de este hermoso lugar en el departamento de charla de nango nos vemos hasta el próximo vídeo saludos y bendiciones para todos